Para la Embajada de República Dominicana es realmente un honor y un privilegio poder contar en esta ocasión con esta pieza teatral de la dramaturgia Dominicana Liceoctin sobre la visita de las mariposas y a mí me ha sorprendido porque no tenía tanta información relacionada con el 25 de noviembre sabía que era el día contra la violencia contra las mujeres pero no sabía de dónde había venido la historia la verdad estoy muy emocionada porque para mí fue una oportunidad venir con mi amiga Berta a conectar a construir una relación positiva y de sororidad y bueno me emociona muchísimo la obra la actriz buenísima transmitió mucho con un registro muy amplio para mí contar la obra de la visita de las mariposas es una manera de valorizar Minerva y sus hermanas de darle el puesto que ellas se merecen fueron asesinadas es cierto pero fueron unas líderes las mujeres fuertes que dieron su vida por la libertad y yo creo que en este momento es importante acentuar ese hecho y para mí la visita de las mariposas mariposas es un encuentro con esas mujeres fuertes que dieron su vida por la libertad de otros esta ha sido una obra fantástica la manera en que la actriz trajo a la vida lo que es la historia de las Mirabal con una tonalidad bastante moderna pero bastante clara para las personas que no conocían la historia es una manera también de perpetuar el legado de las hermanas Mirabal y una manera de contribuir a la sociedad para disminuir este flagelo social así que fue una noche increíble y estamos todos muy orgullosos del trabajo de Lizelot y Juan Manuel y de que todos hayan disfrutado de este evento quien está viendo en el año aproximadamente ya que se convirtió eso mi